Mis amigas, mis amigos, además de los dos videos nuevos que subimos diariamente en este canal de Universalmente, a propuesta de ustedes, también subiremos los mejores videos que tuvimos en el canal que me cerraron, que se llamaba Asombroso. ¡Que los disfruten! Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Conoce la piscina del diablo. ¡Es fabulosa! Hace 150 años, el explorador David Livingstone, remontando el río Zambeze, descubrió unas cataratas fabulosas, a las que bautizó con el nombre de la Reina Victoria de Inglaterra. Junto con las cataratas del Niágara y las de Iguazú, forman el trío de los complejos de saltos de agua más grandes del mundo. Ubicadas entre Zambia y Zimbabue, las cataratas Victoria miden 1,6 kilómetros de anchura y tienen 128 metros de alto, constituyen uno de los destinos más visitados de África. Actualmente, se ofrecen todo tipo de servicios, tanto para el turista tranquilo, con una completa red de pasarelas, hasta saltos bungee para los más atrevidos. Estas grandes cascadas se encuentran protegidas como patrimonio de la humanidad, y forman parte de dos parques nacionales, Mosi Oa Tunya, en Zambia, y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria, en Zimbabue. Cualquiera de las grandes cataratas del mundo, como Victoria, Niágara, Iguazú, Salto del Ángel, etc., pueden ofrecernos imágenes impresionantes, aunque cada una cuenta con alguna particularidad adicional. Es el caso de La Piscina del Diablo, que las Cataratas Victoria alberga justo al borde de la misma, como una atracción adicional a la ya de por sí atractiva e impresionante Gran Catarata Africana. Se trata de una piscina natural, formada por las piedras, justo al borde mismo del Salto, a unos 100 metros de altitud. De septiembre a diciembre, debido al bajo caudal del río Zambeze, es posible nadar con tranquilidad, más bien con seguridad, que la tranquilidad es ya cosa de cada uno. En ella, al borde de la catarata misma, no es la piscina más grande del mundo, pero quizá sí sea la más peligrosa de todas que se sepa. Aunque por las imágenes de gente sonriente que se baña en ellas, e incluso se apoya en el propio salto, cualquiera diría que es algo digno de disfrutar. Si conoces personalmente alguna de estas maravillosas cataratas, escribe en los comentarios tus impresiones. Si te gustó este video, dale like, comparte en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Eso es algo con lo que me ayudarías mucho. Y si deseas conocer más de la naturaleza, visita el canal que se llama Mundo Animal. ¡Te sorprenderás! Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Creación del oro Choque de dos estrellas de neutrones Alejandro Martínez Jessica S. Ríos Oliver Anguiano Hilario Dircio Arturo Sánchez Ángel Jonathan Lucía Osorno Cristian C.C. Guadalupe Adela Torres Mesa Jesús Martín Solís Pérez Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6 Soy Marco Antonio Velázquez Y esto fue ¡Asombroso! algebra o соврем impbia el ins lo